Obras públicas inconclusas, panorámica general. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes obras públicas inconclusas de forma cronológica. De manera que primero veremos las obras previas a los 90 que todavía tienen trabajo pendiente. La primera de ellas es el proyecto Yacambú Quívoro, cuya construcción se inicia en 1977. Su último contrato en el 2005 y debió concluirse en el 2012. Este proyecto ha tenido muchas dificultades técnicas. El Centro Nacional de Oncología de Guarenas también se inicia en los años 70. Con procesos de inicio y paralización. En los 80 se planteó el traslado del oncológico Luis Racetti de Cotiza a Guarenas. En 2005 se reinician nuevamente las obras. Se paralizan, se retoman en el 2009. Y finalmente en el 2011 se anuncia que este hospital oncológico va a ser trasladado a Montalbán, donde se estaba construyendo el hospital cardiológico de adultos. De manera que quedaron las obras paralizadas nuevamente en Guarenas. Sistema Tuy 4 también es de los años 90. Las obras se paralizaron por muchos años. Y es en julio del 2009 cuando se firma el contrato con Camargo y Correa de Brasil para construir el embalse de Cuira y las obras que faltan del Tuy 4. También está paralizado. El centro financiero con finanzas. En este caso es un desarrollo del sector privado, del grupo con finanzas. Es la tercera edificación más alta del país después de las torres de parque central. Sin embargo, con la crisis bancaria del 94, Fogade intervino el banco. Y en el 2001 Fogade subastó la torre a partir de 60 millones, pero la licitación quedó de cierre. La torre fue abandonada y ha sido saqueada. Solo queda la estructura de concreto. Viaducto alterno a la autopista Caracas-Laguay. Este viaducto alterno está planteado también hace muchos años. En el 95 se le dio la concesión a Abaninza y Camaxipista para el mantenimiento y operación de la autopista Caracas-Laguay. Pero que incluía también la construcción de un viaducto alterno de 3,15 kilómetros entre el peaje Caracas y el estribo norte del viaducto número 1. Debido a los problemas de deslizamiento que tiene la ladera de la autopista en los primeros 4 kilómetros. En el 99 se revocó el contrato de concesión. En el 2006, ante el inminente colapso del viaducto número 1, se contrata la construcción de un tramo de 800 metros que fue el viaducto alterno al viaducto número 1, pero quedó por construir el resto. A finales del 2011 se contrata a Teixeira Duarte y Precomprimido la construcción del tramo faltante del viaducto que hoy en día se llama Viaducto Tacagua y el distribuidor Macayapa. Entre 1999 y el 2003 se contratan algunas obras, no muchas. Una de ellas es el tramo ferroviario entre la encruciada de Puerto Cabello, el ferrocarril central Ezequiel Zamora. Las obras se inician en el 2001 con fecha de terminación 2007. En diciembre del 2013 se paralizan. Este tema va a ser analizado en una de las ponencias posteriores. Entre 2004 y 2006 se contratan un poco más obras que las que se contrataron entre el 99 y el 2003. Entre ellas está el proyecto Gajanaco Fase 2, construcción de cinco centros operativos. Se inician las obras en el 2004, la terminación es el 2009. Este recorrido son algunas de las muchas obras paralizadas. Las obras no se concluyeron. En ese lapso de tiempo también se contrata el sistema vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, Puente Mercosur. Las obras inician en junio del 2006. La fecha de terminación era 2010. Hay una prórroga hasta el 2017. Este es un puente ferroviario carretero de 11 kilómetros. Está asociado al sistema ferroviario norte-sur. Después del 2007 y el 2012 es el periodo en el que más obras se contratan. Ferrocarril centro-sur, tramo Chaguarama en las Mercedes Cabruta. Las obras se inician en el 2007 para terminarla en el 2014. Seis estaciones, 201 kilómetros de recorrido. Se conecta con el puente de Mercosur, pero no incluye la estación en Caicara. Las obras no han sido terminadas. Dentro del mismo ferrocarril Mercosur, centro-sur, está el tramo San Juan de los Morros-San Fernando. Las obras inician en el 2007. Fecha de terminación, 2000. Fecha de terminación, 2002. El recorrido de 252 kilómetros. El proyecto no incluyó el puente carretero ferroviario para llegar a San Fernando de Apure. Las obras no han sido concluidas. Metro Caracas-Guarenas-Guatire y línea 6 del Metro Caracas. Las obras se inician en el 2007. Fecha de terminación, septiembre del 2012. 42 kilómetros de longitud, 11 estaciones. Las obras no han sido terminadas. Metro Caracas, línea 5. Tramo Zona Rental Miranda 2. Las obras inician en el 2007. Fecha de terminación, 2012. Luego hay una prórroga para diciembre de 2015. 7,5 kilómetros de longitud, 6 estaciones. Básicamente, de este tramo solo se inauguró la estación Bellemonte. Las obras no han sido terminadas. Metro Caracas, línea 2. Tramo Alí Primera, San Antonio. Las obras inician en marzo del 2007. Fecha de terminación, año 2015. 12 kilómetros de longitud, 7 nuevas estaciones. Las obras no han sido terminadas. Línea 2 del Metro de Valencia. Las obras inician en marzo del 2007. Fecha de terminación, 2009. Las obras se paralizan por falta de recursos, 6 estaciones. Sin embargo, en noviembre del 2012 se reanudan los trabajos. Y en abril del 2015 se inauguran las estaciones Rafael Urdaneta y Francisco Miranda. Las obras están paralizadas y no han sido terminadas. Central Hidroeléctrica, Tocoma. Las obras inician en el año 2007. Fecha de terminación, 2013. La última prórroga otorgada es para marzo del 2018. Proyecto de sanamiento del río Guaire, fases 2 y 3. Las obras inician en el 2007. Fecha de terminación, 2016. Solo se terminó la planta de tratamiento de chorritos. Las obras no han sido terminadas. Complejo industrial, Gran Mariscal de Ayacucho. Como les decía antes, este es periodo 2007-2012. Las obras inician en el 2007. Fecha de terminación, 2009. Este proyecto incluía también los campos de producción costafuera. Río Caribe, Mejillones, Patados, Dragón. Además de la planta de procesamiento del gas licuado. Las obras no han sido terminadas. La construcción de la empresa Pulpaca. Las obras inician en el 2007. Fecha de terminación, 2010. Luego hay una prórroga, 2013. Se reinician las obras en el 2013. Pero actualmente están paralizadas. Centro Nacional de Acción Social por la Música, fase 2. Aquí hay parte de la edificación. Se inició en la fase 1 con anterioridad. Fue concluida en el 2008. La fase 2 se inicia en el 2007. Con fecha de terminación, 2016. Sin embargo, los trabajos no están terminados. Cable Tren Bolivariano. Las obras inician en el 2008. Con fecha de terminación, 2011. Aún faltan 2,4 kilómetros de recorrido. Todavía faltan por construir dos estaciones. Las obras no han sido terminadas. Proyecto de rehabilitación de la línea 1 del Metro Caracas. El contrato se otorga en febrero del 2009. Con entrega de diciembre de 2012. El contrato no se culminó. Sin embargo, se entregaron los trenes. Pero de los 48 trenes nuevos entregados, actualmente solo operan 19 y operan de forma manual. Las obras no han sido concluidas. Ferro Caribe. Norte y Llanero. Tramo Tinaco-Anaco. Las obras inician en el 2009. Fecha de terminación, 2012. 10 estaciones, 468 kilómetros de recorrido. Las obras no han sido terminadas. Proyecto de construcción de seis hospitales de la misión Barrio Adentro, 4. Las obras inician en el 2009. Fecha de entrega 2012. Se contemplaron hospitales en Apure, Barinas, Distrito Capital, Huarico, Mérida y Miranda. Estado Miranda. Este es el de Guarenas, el Centro Nacional de Oncología, que después fue trasladado, como dijimos antes, al sitio donde está el cardiológico de adultos en el Distrito Capital. Las obras están paralizadas. Proyecto Parque Eólico La Guajira. Las obras inician en el 2009. Fecha de entrega 2011. Solo se construyeron 18 aerogeneradores. Las obras están paralizadas. Central Termoeléctrica Termozulia 3. Termozulia 9, ciclo combinado de la tercera etapa de Termozulia. Se inicia en el 2010. Fecha de terminación 2014. No se concluyeron. Central Termoeléctrica de Bachaquero. Las obras inician en el 2010. Fecha de entrega 2016. 500 megavatios. La obra no ha sido entregada tampoco. Proyecto de conversión profunda de la refinería Puerto La Cruz. Las obras inician en el 2010. Fecha de entrega 2012. Propuesta para el 2018. Las obras están paralizadas. Segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Puente Nigala. Las obras inician en el 2012. A pesar de que la primera piedra se puso varios años antes. La fecha de terminación se postergó en varias oportunidades, siendo la última en el 2018. Es un puente mixto carretero ferroviario de 11 kilómetros que no se conecta con ninguna red ferroviaria en construcción. Las obras no han sido terminadas. Proyecto de recuperación y optimización del aeropuerto de Maiketía. Las obras inician en el 2013. Debieron concluirse en el 2015. Entre los trabajos que incluía estaba la repavimentación de la pista 1028, que no ha sido realizada todavía. La obra no se concluyó. Construcción del estadio de béisbol y parque Hugo Chávez. Las obras inician en el 2013. Los trabajos debieron terminarse en el 2019. Capacidad para 37.000 espectadores. La obra no se concluyó. Autopista La Verota-Kempis. Tramo Santa Lucía-Kempis. Los trabajos son iniciados por Corpominanda en el 2014. Debieron terminarse en el 2016. Longitud 21 kilómetros. Incluyendo un túnel carretero de 1,2 kilómetros. Que luego fue modificado por un movimiento de tierra. Distribuidor Santa Lucía-Kempis. La obra no se concluyó. Teleférico Guaraira-Repano-Macuto. Los trabajos inician en el 2014. Debieron terminarse en el 2020. Este es el periodo de 2013-2014. Cuatro estaciones. Las obras además contemplaban un teleférico de carga. La obra no se concluyó. En el periodo de 2015 en adelante. Quedan algunas. Son menores las obras que se contratan. Y entre ellas está la subsede del Banco Central de Venezuela en Puerto Ordaz. Los trabajos se inician en el 2016. Para terminarse en 2018. En este caso solo se licitaron y construyeron las obras provisionales del movimiento de tierra y muros anclados. El edificio no se construyó. En este cuadro podemos ver cómo estos procesos constructivos de las obras paralizadas tienen diferentes etapas en el tiempo. Entre el 1999-2003 es una etapa de procesos políticos. donde hay paros nacionales, donde hay habilitantes, donde hay reestructuración de los poderes públicos, etc. Y son pocas las obras que se desarrollan. Incluso algunas de las que venían en ejecución se paralizan parcialmente para arrancar de nuevo. Luego hay un proceso de consolidación política del gobierno, posterior al referéndum revocatorio, en el que en el año 2005 se modifica la ley del Banco Central para la creación del Fondent. En este proceso se aceleran para el 2006 algunas de las obras que venían en construcción para ser concluidas, aunque sea parcialmente. Después del 2007 al 2012 tenemos el proceso de implantación del socialismo del siglo XXI, que fue un proceso donde hubo muchas nacionalizaciones. Y en este proceso es en el que hay mayor cantidad de contrataciones de las obras que están paralizadas. Se contratan obras país a país por asignación directa. En el 2008 se crea el Fondo Chino-Venezolano. Hay varias leyes habilitantes. En el 2010 se sale el decreto de emergencia eléctrica que permitió también contratar obras sin licitaciones por asignación directa. Luego viene un periodo de 2013-2014 que todavía hay una inercia de ingresos petroleros en el que se construyen algunas obras. Y de ahí en adelante hay una ralentización y paralización de los proyectos. Como dijimos antes, el Fondo Fondeo fue creado en el 2005 para invertir los ingresos recibidos de productos de exportaciones petroleras. Para poderlos crear, se oficializó la Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, que modificó el mecanismo de entrega de divisas petroleras y autorizó el traspaso de una parte de las reservas internacionales al Fonden. Se trasladaron 6.000 millones de dólares de las reservas. Desde entonces, el Fonden manejó al equivalente a más de 100.000 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros. Entre 2005 y 2014, los fondos que percibió Fonden por parte de PDVSA y el BCB representan un promedio de 24,72% del presupuesto nacional. En este cuadro, que vemos los préstamos, las entregas de fondos del Fonden en el tiempo, vemos que en el periodo 2005, o sea, los aportes del Fonden, que en el periodo 2005-2006, que lo llamé yo un proceso de consolidación política, hay siete obras contratadas. Sin embargo, en el periodo 2007-2012, se contratan 41 obras de las que tenemos registradas como obras paralizadas. Vemos que incluso entre el 2009 y el 2010, que fue un periodo en el que los precios del petróleo bajaron, el Banco Central aportó los fondos para darle continuidad a la contratación de obras y a las obras que iban en ejecución. Luego, desde el 2013 al 2014, se contratan 11 obras más. Todavía el Fonden está aportando fondos importantes, pero con la caída de la producción y la caída de los precios petroleros, del 2015 en adelante, solo se contratan cinco obras y las erogaciones del Fonden son mucho más bajas. Cuando se analizan las erogaciones del Fonden, esto es un estudio hecho por Transparencia Venezuela, el Fonden asignó 34.500 millones de dólares al sector de infraestructura en el periodo 2005-2015. También hubo financiamiento de obras por acuerdos internacionales. En el 2007, Brasil impulsa el desarrollo de megaproyectos de infraestructura a través de financiamientos con recursos del Banco Nacional del Desenvolvimiento Económico y Social. Venezuela recibió 3.231 millones de dólares en financiamiento de este Banco de Brasil, producto del memorándum de entendimiento entre Venezuela y Brasil en el área de infraestructura firmado en el 2007. Venezuela también recibió en el año 2007 un crédito de 4.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China para conformar el Fondo Chino-Venezolano destinado a proyectos sociales y de infraestructura. Esto permitió firmar acuerdos de cooperación con empresas chinas de infraestructura basados en el Convenio de Cooperación Económica y Técnica suscrito entre Venezuela y China en septiembre del 2008 en Beijing. Muchas contrataciones realizadas entre 2007 y 2014 fueron producto de acuerdos internacionales. En la Ley de Contrataciones Públicas, la contratación directa es permitida bajo el artículo 4, que indica que quedan excluidos de la aplicación de la totalidad de sus normas, los contratos que tengan por objeto la ejecución de obras que se encuentren en el barco de cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación, incluyendo la contratación con empresas mixtas constituidas en el marco de estos convenios. El financiamiento con recursos del Fonden, del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil y del Fondo Chino-Venezolano, permitió contratar grandes obras públicas por contratación directa sin licitación vía convenios internacionales. Debemos ir cerrando, queda un minuto solamente. Los que hicieron este contrato preferencial fueron en su mayoría de Brasil, China, Italia, Argentina, Cuba, España y Portugal. Muchos de estos contratos se otorgaron en el periodo 2007-2014 y un alto porcentaje de las obras contratadas están paralizadas. En este cuadro podemos ver un resumen de las principales obras inconclusas. Estamos hablando de que el monto contratado en obras inconclusas es de 122.600 millones de dólares y que queda pendiente por ejecutar 67.800 millones de dólares. Se puede observar que en el tema transporte, el monto de obras contratadas es el más alto. Aquí particularmente es alto producto de contratos de tramos ferroviarios y de tramos de metro. El segundo en cantidad es petróleo y gas. Pero cuando uno analiza los montos pendientes por ejecutar, el tema transporte, petróleo y gas, representa el 81% del monto pendiente. Entre las recomendaciones que queremos hacer está reformar la ley de contrataciones para eliminar las exclusiones y garantizar la transparencia de todo el proceso de contrataciones y compras. Reformar la ley del Banco Central de Venezuela nuevamente. Someter todo el deudamiento al control de la Oficina Nacional de Crédito Público. Y que la Asamblea Nacional ejerza su competencia como legislador, contralor, con poder de evaluar y aprobar el endeudamiento público, así como acuerdos bilaterales y multilaterales. También recomendamos crear un Registro Nacional de Obras Inconclusas a fin de definir su terminación, cambio de uso o demolición. Priorizar aquellas obras inconclusas con alto avance de construcción que puedan contribuir a mejorar la infraestructura de salud, alimentación, servicios públicos como agua potable, electricidad, transporte y gas. Identificar de este grupo las obras inconclusas que obtienen financiamiento vigente. Definir cuáles de estas obras pueden ser terminadas bajo regímenes de concesión vía asociaciones público-privada. Y definir si algunas de estas obras pueden ser sometidas a subasta pública. Gracias por su atención.